¡Ay, ay, ay, ay! ¡Taxe, paque, puerritos! ¡Tú, solos los carritos! ¡Hazan los frescos, dulces de patria para virgen, junto al variante, en los parianes y alparerías, Suena por triste melancolía ¡Y ahí nos vemos en las cuaresinas! ¡A la vida y a la calientita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Juadalajara rosa! ¿Quieres no decirte una cosa? Tú que conservas agua de pozo Y en tus mujeres el piel de mozo Guadalajara, Guadalajara Quien es el alma más mexicana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero ¡Ay, ay! De los que me dicen Que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Es tener su buen caballo Encillarlo por la tarde Y darle vuelta al ganado Allá en el rancho grande